estamos en vallecas entre vías en la calle hernández más número 20 donde en el rincón de toñín vamos a probar hoy el exquisito cocido de sonia la mujer de toñín así que si no he venido por aquí tenéis que venir y si ya lo conocéis hay que repetir porque este cocido entra espectacularmente entra como una chambre así que seguirme y vamos a disfrutar del gran día de cocido en el rincón de toñín i i i y i i i i i i i ¡Gracias! 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 Bueno, es que en el madridismo estamos celebrando todos los días del año al final. O sea, que ahora lo que no podemos decir, estamos celebrando el triunfo de ayer, porque llevamos celebrando los años. Es increíble. Y bueno, pues ayer se jugó al fútbol espectacularmente, hubo pocos goles. Pero escúchame, las mejores esencias están en franquitos pequeños y el veneno de ayer. No hay que golear ni humillar. Se juega bien, se sale del Bernabú contento y lo celebramos como es de vida. Bueno, sigue fácil. Ahora, ¿quién es el líder de la Liga Española? ¿Quién es el líder en Europa? ¿Quién es el actual campeón de Europa? ¿Quién es el actual campeón de Mundialismo? ¿Quién es el actual campeón de la Supercopa Europa? ¡Gracias! ¡A la Madrid siempre! ¡Hasta el morir! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!